¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso ya podemos saber qué es lo que se va a venir en este pedazo de DLC. A ver, aparentemente pues no es que tengamos una información así que digas tú, wow, increíble y tal, ahora veremos in-game, ¿vale? Una vez que estemos dentro. Porque ya sabéis que de lo que se ve en el lobby a lo que luego se ve en partida difiere bastante, o sea, son como dos motores gráficos diferentes, es algo raro. Pero bueno, básicamente lo que tenemos ya mostrado está muy guapo, esto viene siendo el mapa, ¿vale? Que vamos a estar así como en una especie de medievo, muy chulo. El Survivor me parece espectacular, o sea, yo creo que ya era hora de que optasen por algo así, un poco rollo Last of Us o algo así, ¿no? Un poquito motero, un poquito diferente, un poquito diferente. Ahora vamos para allá. Me gusta muchísimo, el caballero también tiene una esencia brutal, o sea, se ve espectacular. Y no solo el hecho del caballero en solitario, sino parece ser que lo que les acompañan, que bueno, supongo que será parte de su poder, según he estado viendo en las notas del parche. Yo pensaba que eran skins de diferentes killers, yo pensaba, digo, ¿esto será la plaga o algo así? Digo, no sé. Y ahora aparece uno, que digo, este será la legión, ¿sabes? No sé. A ver, me recuerda a uno de los videojuegos de la PlayStation, este, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero llevaba así como parecido, ¿no? Que era un ángel, que había caído en, había sido esterrado o algo así, le habían quitado las alas, no me acuerdo ahora, no sé qué, Darkness o algo así era. Pero no sé, me recordó al personaje. Y la verdad que es chulísimo, o sea, lo que viene siendo la impresión, guapísima. Y ya de lo que nos han podido mostrar el Mori, se ve muy guapo, gente. O sea, se ve brutal, tío. Aparecen como los todos, ¿no? Aquí te... boda gitana, tú. Te empiezan a dar ahí pa'l pelo y luego llega el caballero y dice, bueno, pues toma. Pa' que respeten, ¿no? Venga, hasta luego. No sé, o sea, la verdad que bastante guapo. Ahora vamos a estar ahí en... bueno, ahora estoy en Twitch, ¿no? Con vosotros. Vamos a ver un poquito las perks también. He estado analizando por encima lo que nos han estado poniendo de Dead by Daylight, de lo que es el patch note. Ahora lo veremos de todas formas in-game. Ya os digo, tengo que probarlo. Pero lo que viene siendo el tema de las reparaciones, como siempre, yo creo que ya deben de abandonarlas. Y sin embargo, pues han metido otra perk de reparar que no me termina de agradar mucho, ¿vale? Bueno, de hecho han metido dos perks de reparación. O sea, vamos a ir un poco al grano con ellos. Pero sí que es cierto que de killer hay alguna que está bastante bien. En plan, en ningún lugar donde esconderse. Cada vez que dañas un generador, revelas el aura de todos los supervivientes que se encuentran a 24 metros de tu posición durante 3, 4 o 5 segundos, ¿vale? Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. No sé muy bien cómo funcionará esto. Cada vez que dañas un generador, intuyo, revelas el aura de todos los supervivientes que se encuentran a 24 metros de tu posición. A ver, si yo pego una patada al motor y revelo el aura de los chavales, está per que en meta, ¿sabes? Nueva ventaja, Hex. Enfréntate a la oscuridad. Bueno, ya sabemos que los tótems son un poquito especiales. Pero vamos, cuando el maleficio está activo, después de pegarle una hostia a alguien, ¿no? En teoría, cuando el maleficio está activo y dañas a un superviviente, se enciende un tótem opaco y maldice a este superviviente. Una especie de juguete, digamos. Cuando el maleficio está activo, todos los demás supervivientes fuera de tu radio de terror tendrán la oportunidad de gritar intermitentemente, revelando sus posiciones y auras durante 2 segundos. Otros supervivientes también ven el aura del superviviente maldito durante 12, 10, 8 segundos. A ver, yo estas cosas, más que perks, diría que estarían guapas de base del juego. No sé, llamadame raro, pero lo de poder escuchar los gritos de lejos y tal. Un poquito para esas partidas donde se hacen demasiado largas porque no quieren cumplir con los objetivos. Pero bueno, yo qué sé. Al final son perks. Ya sabemos que tenemos 50 millones de ellas y a esta gente parece que le gusta seguir metiendo más. Cuando el superviviente maldito es derribado, recupera su salud. Por completo el maleficio se levanta y el tótem del maleficio se apaga. La limpieza del tótem Hex desactiva a Hex. Face the darkness de forma permanente. O sea que si lo quitas, se quita para siempre. Pero si no lo quitas, irá como saltando, digamos. Cada vez que maldices al superviviente. Arrogancia. Cada vez que te aturde un superviviente, este superviviente sufre el efecto de estado expuesto durante 10, 15, 20 segundos. Ubris tiene un tiempo de reutilización de 20 segundos. No sé, esto es una locura. O sea, esto aparentemente no sé cómo funcionará. Pero si le vas a poner buena habilidad durante 20 segundos después de que te pegue con un pallet. Esto es una locura. Esto es una locura. Me caso. Michael Myers con esto. Con resistente y furia espiritual. Es que te parten cuatro, chaval. Te parten cuatro. Oye, que sea un killer débil, ¿sabes? O sea, no hace falta que sea un Michael Myers. Pero a este lo partes de normal, ¿sabes? Con el expuesto. Y luego tiras ahí el tier 3 a tomar por culo. ¿Sabes? No sé. Vittorio Toscano. Muy guapo el diseño, la verdad. Después de trabajar en un generador durante 12 segundos ininterrumpidos. Presiona el botón de habilidad activa para activar este beneficio. Cuando este beneficio está activo, la reparación del generador cargará este beneficio. O sea, que es como una especie de batería que vas a tener. En donde vas a ir cargando hasta tener 20 fichas. Si bien esta ventaja tiene al menos una ficha y está trabajando en un generador, puede presionar el botón de habilidad activa 2 para consumir todas las fichas y hacer que el generador progrese al instante un 1% por cada ficha. O sea, si tiene 20 fichas, se repara un 20% del motor. Este beneficio luego se desactiva. Si pierde un estado de salud mientras esta ventaja tiene al menos una ficha, la ventaja perderá todas las fichas. Este es el condicionante, ¿no? Que si te pegan una hostia teniendo 15 fichas, pues pierdes las 15. Y ese 15% que no has reparado. A ver, no sé cómo funcionará esta perk luego a la práctica, pero yo es que no pondría perk de reparar motores, sinceramente. O sea, llámanme loco, pero yo no pondría perk de reparar motores porque pienso que es una locura. O sea, si ya de por si se reparan rapidísimo con todas las perk que tienen de reparación, hiperconcentración, ponte a prueba, esto, caja de herramientas, no sé, tío. O sea, los motores van a volar. Es que directamente te metes en la partida y desaparece el juego. Perder una probabilidad también resultará en la pérdida de algunos cargos. Bueno, por si hay algún fallo de skill check o incluso a lo mejor con Deadman Switch o algo así, no sé, ya veremos. Nueva ventaja, Fogwise. Superar una gran prueba de habilidad mientras reparas un generador te revela el aura del asesino durante 4, 5, 6 segundos. Esto es una locura, ¿eh? Como esto lo combinemos con hiperconcentración y bajo vigilancia, vamos a tener wallhack del killer constantemente. Una puta pasada. Espero que esto, no sé, es, no sé, o sea, una locura. Esto es una locura, hazme caso. Y luego te pones alerta o algo así y ya ves al asesino toda la partida. Nueva ventaja, Gambito rápido. Cuando te persiguen a menos de 24 metros de cualquier generador, cualquier otro superviviente que trabaje en ese generador recibe un aumento de velocidad del 8% por la acción de reparación. Perk pa' gilipollas, vamos, básicamente. No tiene ningún sentido. Por el hecho de que yo esté chaseando cerca de un motor, me tengo que ver obligado a atropear la chase y pegar al tío que está reparando en mi puta cara, ¿no? Esto, esto pa' gilipollas, básicamente. O sea, este 8... No pueden poner perks de reparar motores, tío. Son muy pesados. Son muy pesados. No le puedes dar al Survivor velocidad de reparación, tío. Lo que tienen que hacer es aprender a jugar, cabrón. No le pongas más perks de reparación. No me toques los huevos. Bueno, lo del tema de las linternas, que ya lo sabíamos. Lo del bot en partidas personalizadas. El nuevo mapa. Sótano actualizado. Escaleras más anchas. Imágenes actualizadas para paladitas y puertas rompibles. Y en las correcciones de errores, pues, nos dicen en una parte, en los que no están contemplados, o sea, que no están arreglados, de que hay ciertas cosas que no funcionan muy bien. O sea, que, bueno, normal, ¿no? Al final es una PTB. Vamos a probar al Killer. Vamos a probar al Survivor. Vamos a probar las perks y a ver qué tal todo. Os quiero mucho. Os veo por Twitch. Nos vemos.